Fernando Ortega. El doctor Fernando Ortega es abogado y doctor en jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, magíster en Derecho Administrativo por la Universidad Técnica Particular de Loja, magíster en Derechos Humanos por la Universidad de La Rioja. El doctor se ha desempeñado como director nacional de la cooperativa Mies, es defensor penal de los consultorios jurídicos gratuitos de la UC, es juez de la sala temporal de lo contencioso administrativo de la Corte Nacional de Justicia, con juez de las salas contencioso administrativa y tributaria de la Corte Nacional de Justicia. Es juez del Tribunal Distrital de lo contencioso administrativo de Quito, es docente de la maestría de litigación oral y procedimiento contencioso administrativos en el IAEN, Universidad del Estado. Ha impartido cursos, seminarios en materia de derecho administrativo, derecho tributario, contratación pública y Contraloría General del Estado en varias instituciones en educación superior del país. El tema que nos dará el doctor hoy es el juicio de anulación u objetivo. Bienvenido, estimado doctor, tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a formar parte de este evento realizado por Juristas Ecuador. Muy buenas tardes con todos. Realmente un placer poder compartir con ustedes en este evento. En primer lugar, agradecer a todos los que hacen Juristas Ecuador. Para mí es un privilegio el poder estar departiendo con todos ustedes en este en este pequeño momento para comentar sobre algunas experiencias respecto a este tema que se me ha pedido y que desde mi punto de vista es un tema interesante, importante y que debe ser bien conocido por todos aquellos que decimos que ejercemos de una u otra manera, sea como abogados litigantes, como jueces en mi caso o funcionarios públicos respecto a lo que es una acción contencioso administrativa objetiva o de anulación. Con el agradecimiento del caso, creo que hay que entrar directamente a materia para aprovechar al máximo el tiempo. Este tema creo que es muy extenso, pero quisiera que un poco vayamos sintetizando algunas cosas en el tiempo que tenemos. Para empezar, yo quiero dar una una pequeña rememoranza, pero también unos pequeños puntos o aspectos relativos a lo que es el derecho administrativo en general y ya concretándonos en lo que es la acción objetiva o de anulación. ¿Por qué razón? Porque considero que en en estas épocas en que vivimos, en estas épocas de derecho que vivimos hay una serie de corrientes de derecho y sobre todo de interpretación de hermenéutica jurídica, diríamos, que muchas veces están desdiciendo al derecho desde mi punto de vista y no se diga al derecho administrativo. Y digo esto como preámbulo porque no en una ocasión, sino en varias ocasiones ya han existido ciertas situaciones desde mi punto de vista, muy humilde por cierto, en que se han dejado de lado ciertos principios e instituciones del derecho administrativo en aras de, yo diría o lo que diría el profesor español Juan Antonio García Amado del just moralismo judicial, del just moralismo que a veces utilizan los jueces en sus fallos. Hay que recordar que a nuestro país ha llegado una, la corriente denominada neoconstitucionalismo a partir del año dos mil ocho o yo diría que incluso antes para cimentarse y en muchas ocasiones desdecir algunos principios del derecho administrativo, como les decía, e incluso de la de los propios derechos y garantías constitucionales. No quiero profundizar en el tema porque no es materia que nos ocupa, pero sí es importante tenerlo presente porque estas situaciones que son antecedentes hacen ver cómo puede en muchas ocasiones distorsionarse o dejarse de lado principios básicos del derecho, en nuestro caso el derecho administrativo, tanto por la Corte Constitucional como por la misma Corte Nacional con sus resoluciones y fallos. Con este preámbulo entonces quiero empezar haciendo también una síntesis histórica de esta acción porque es una acción hoy día de acuerdo a nuestro Código Orgánico General de Procesos, de acuerdo al artículo 826 del Código Orgánico General de Procesos, está denominada hoy acción contencioso administrativa de anulación o también llamada objetiva de anulación por exceso de poder, tiene su origen, tiene su origen en el derecho administrativo francés y a través de él se ha ido al derecho español y de ahí también ha venido a nosotros. Creo que esa es la línea histórica por la cual ha llegado a nuestra legislación. Entonces en ese sentido hay que recordar que el artículo 326 del actual Código Orgánico General de Procesos que habla de las acciones en el procedimiento contencioso administrativo, tiene su paralelo, tiene su parangón en el artículo 3 de la extinta ley de la jurisdicción contenciosa administrativa del año 1968. Únicamente recordemos que en esta última ley, en esta ley de la jurisdicción contenciosa administrativa hoy derogada, en el artículo 3 se mencionaba no acción o no se utilizaba la palabra recurso objetivo o de anulación por exceso de poder. Esta primera distinción quiero eh tomarla porque eso nos va a hacer comprender algunas cosas que vamos a hablar posteriormente sobre la naturaleza exclusiva y especial de este tipo de acción. ¿Por qué se llamaba recurso objetivo de anulación? Esta pregunta tenemos que responderla en la óptica que se vivía en aquellas épocas que les decía surgió tanto la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa como sus precedentes de español y francés. En el derecho administrativo se consideraba que la fase administrativa era una fase digámoslo así pseudo judicial en donde el administrado solicitaba a la misma administración, a las mismas instituciones públicas que revea un acto administrativo que emitió la entidad administrativa y en ese sentido eh como se trataba de entidades pertenecientes a la función ejecutiva, se pensó que debía existir una posibilidad de revisar las actuaciones administrativas por un órgano que no sea ejecutivo mismo, sino que sea de la función judicial, entendiendo que en ella se va a hacer una un análisis de derecho tanto en la cuestión fáctica como en los elementos normativos utilizados en los actos administrativos. Y entonces la fase administrativa, como todos sabemos, tiene ciertas etapas, ciertas fases en el procedimiento administrativo e incluso tiene fase impugnatoria, la fase administrativa o gubernativa como se le se la conoce también. Y en ese sentido es que la al culminar la fase gubernativa y considerar que se podía hacer una revisión judicial, se creó como una especie de nuevo recurso, esto del recurso subjetivo y el recurso objetivo. Entonces el recurso subjetivo, bueno, no es el que lo vamos a topar este momento, pero hacía alusión a los actos administrativos de índole o de afectación a derechos subjetivos, mientras que los recursos objetivos de anulación hacían alusión a aquellos recursos que se impugnaban o que tenían como objeto de impugnación a actos que no necesariamente afectaban a derechos subjetivos, sino que tenían efectos generales. Esta comprensión de lo que, de la diferencia entre recurso subjetivo y recurso objetivo en aquella época, no crean que fue sencillo de entender. De hecho, para cuando vino al Ecuador en el año sesenta y ocho, ¿qué les digo? No fue muy fácil su separación o su interpretación y su distinción. De ahí que en el año mil novecientos noventa y uno, y si me permiten, aquí voy a ver si puedo compartir pantalla para compartir con ustedes un... No sé si me permite compartir pantalla. No me permite... Adelante, doctor. Está habilitado. Gracias. Veamos. Veamos ahí. No me permite compartir algo sucede. Bueno, en todo caso, no, no me permite. En todo caso, no, no hay inconveniente. En todo caso, quiero seguir en esto. En el año mil novecientos noventa y uno, como les decía, este, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que en aquella época, en aquella época era un tribunal que fue creado juntamente con la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, fue creado con el mismo nivel, con el mismo poder, diríamos, que la Corte Suprema en aquel entonces de justicia. Entonces, tenía un rango elevado, un rango superior, y en aquel entonces, como les digo, los jueces y los litigantes no tenían claro la distinción entre los dos recursos. Y en esa oportunidad, en el nueve de julio del noventa y uno, está en el registro oficial siete veintidós del nueve de julio del noventa y uno, este tribunal de rango de Corte Suprema dictó una regulación, dictó un una resolución en la cual ya empezó a definir la distinción entre los dos recursos. Y les voy a leer textualmente, lastimosamente no puedo transmitir la diapositiva, pero les voy a leer textualmente de tal manera que ustedes vayan entendiendo, vayamos viendo todos cómo nuestros tribunales querían ir definiendo esta distinción. Dice esta resolución, que respecto a un acto administrativo de carácter general, puede interponerse recurso objetivo o de anulación, cuando se pretende únicamente el cumplimiento de la norma jurídica objetiva, o recurso de plena jurisdicción o subjetivo, cuando se demanda el amparo de un derecho subjetivo del recurrente. Esa fue la resolución simple y llana del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en aquella época. Imagínense ustedes, como les digo, desde aquel entonces, no fue sencillo para los abogados, para los jueces, hacer la distinción. Pasado el tiempo, y recordemos que desde el 68 hasta que apareció el Código Orgánico General de Procesos, en el año 17, 2017, utilizamos la ley de la jurisdicción y esta resolución que les acabo de leer. Y con ella, se entró al nuevo sistema del Código Orgánico General de Procesos, y en este cuerpo legal es donde empieza a aparecer ya la palabra acción objetiva o de anulación. Entonces, la acción objetiva o de anulación viene de este recurso objetivo, y la distinción, yo diría, es la misma que hacía el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en esa resolución del año 91. Ahora, ¿cuáles son, o yo le he puesto más bien, cuáles son esos elementos constitutivos que nos permitan identificar y diferenciar esta acción objetiva de la subjetiva? ¿Y por qué es importante? Tal vez lo primero que quisiera decir es por qué es importante esta distinción. Yo diría que el ejercicio del derecho administrativo requiere una especialidad, requiere un conocimiento permanente, un formarse permanentemente. No todo conocemos y la riqueza que tiene el derecho administrativo es tan grande que día a día se va conociendo cosas, se va descubriendo cosas. Y de ahí que la aplicación de los principios de la normativa administrativa y concretamente de lo contencioso administrativo causa más de un problema a muchos abogados y a muchos jueces incluso. Entonces, uno se percata normalmente, y ya de entrada, sobre todo cuando uno es juez, se percata que los abogados muchas veces entran con conocimientos de derecho general y entran al mundo del derecho administrativo creyendo que es una materia más y que en ella se puede litigar con los mismos principios que en cualquier otro derecho. Y ahí empieza el primer gran problema. ¿Por qué? Porque obviamente las dos acciones que estamos este rato diferenciando tienen tratamientos diferentes. Empezando por lo procesal, empezando por el tema de la oportunidad para presentar este tipo de demandas. Según el artículo 306, ustedes pueden revisar del Código Orgánico General de Procesos, la oportunidad para presentar la acción subjetiva es de 90 días contados desde la notificación del acto administrativo. Por el contrario, la acción objetiva o de anulación tiene un plazo de tres años desde que se expide el acto normativo. Eso dice el 306 más o menos, palabras más, palabras menos. Y ahí empieza un poco el problema cuando uno no conoce a profundidad del derecho administrativo. Y sobre todo cuando no diferencia los elementos constitutivos, sobre todo de esta acción objetiva. ¿Por qué? Porque obviamente, si tengo un acto administrativo, tengo 90 días para poder impugnarlo. Y si se me sobrepasa ese tiempo, muchas veces creen que con poner en la demanda que estoy planteando una acción subjetiva y no objetiva, ya cambió la demanda, cambió la acción, y por lo tanto ya no tengo 90 días, sino tres años. Y ahí es el primer gran tropiezo que tienen los abogados neófitos en derecho administrativo. ¿Por qué? Porque obviamente, y en eso también hay resoluciones de la Corte Nacional, queda claro, y ya vamos a ver en las jurisprudencias que después quiero que analicemos, queda claro que es potestad del juez revisar la demanda y analizar la pretensión para determinar el tribunal de lo contencioso administrativo y no el actor, qué tipo de acción es la que está planteando el actor. ¿Por qué? Porque si el juez determina que lo que se está impugnando es un acto administrativo de efectos particulares, es decir, que afecta a derechos subjetivos de una persona, ineludiblemente, por más que el actor, el abogado del actor, diga que es una acción objetiva, jamás será acción objetiva, sino será una acción subjetiva o de plena jurisdicción. Entonces, obviamente la demanda va a ser inadmitida por un tema de caducidad en lo contencioso administrativo porque se ha violado el artículo 306 del Código Orgánico General de Procesos. Entonces, esta es la primera disquisición que quiero poner frente a ustedes para que se vaya descubriendo esas falencias que se tienen en el ejercicio profesional y muchas veces hasta de funcionarios públicos de instituciones públicas que plantean demandas de manera equivocada. Ahora, para entender mejor, yo he tomado algunos puntos que me parecen son esenciales en el tema de entender a más profundidad esta acción objetiva o de anulación y también ¿por qué es que se confunden los abogados entre la acción subjetiva y la objetiva? Porque obviamente también esta acción objetiva se denomina acción objetiva o de anulación por exceso de poder. Entonces, mucha gente considera, muchos abogados que no profundizan o no tienen un conocimiento muy profundo del derecho administrativo, consideran que cuando piden nulidad automáticamente están hablando de acción objetiva y cuando hay ilegalidad solo cabe acción subjetiva, lo cual es un hierro total por los elementos constitutivos que vamos a ver a continuación. El primer elemento constitutivo que a mi parecer es importante es el hecho que la acción objetiva solo cabe contractos administrativos normativos. Ya en la resolución que les di lectura se evidenciaba esta naturaleza. La acción objetiva o de anulación por exceso de poder solo cabe contra actos administrativos normativos. ¿Qué significa esto? Significa que los actos normativos que son susceptibles de demandar son aquellos actos que se plantean con efecto erga omnis, con efectos erga omnis y no con un efecto particular e individual. ¿Sí? Para clarificar o para ejemplificar y visualizar mejor la cosa. Una acción objetiva se puede plantear por ejemplo contra una resolución que emita la superintendencia de bancos por ejemplo en donde dicta cierta normativa para las instituciones financieras se me ocurre sobre los activos fijos o cosas así. Emite una resolución o emite un puede ser un reglamento puede ser una resolución puede ser una normativa interna etcétera que tenga el carácter de general es decir de aplicación general en este caso puede ser para un un grupo determinado de personas por ejemplo las instituciones financieras por ejemplo si es una otro tipo de entidad para un cierto grupo o puede ser para todo el mundo lo importante es que tenga este efecto erga omnes el acto normativo por eso se llama acto administrativo normativo este es el primer gran elemento determinante de esta acción objetiva un segundo elemento constitutivo formativo de de esta acción que uno debe observar para poder delimitarla y establecerla es que la acción objetiva busca precautelar el valor de la norma objetiva del derecho de ahí su nombre de ahí viene el nombre de acción objetiva si recuerdan ustedes la la resolución que leía del año noventa y uno ahí se habla de que el objetivo o la finalidad de ahí hablaba del recurso hoy diríamos de la acción objetiva o de anulación es precautelar el derecho objetivo o en otras palabras diríamos precautelar la vigencia de la ley porque lo que está en discusión es la ley versus otro tipo de actos normativos infralegales de valor inferior a la ley entonces aquí hay una contraposición entre la ley y actos normativos infralegales resoluciones normas y todo otro tipo de actos que sean emitidos por las instituciones públicas esa es la diríamos la rivalidad o la confrontación que se da en este tipo de acción objetiva o de anulación entonces ¿qué es lo que busca la acción? darle vida darle preeminencia a la ley porque un un acto o una norma inferior a la ley jamás puede contradecir a la ley esto es parecido al ejercicio que se hace en el control de constitucionalidad cuando se habla de inconstitucionalidad de la ley y las normas inferiores se hace un ejercicio entre la ley y la constitución aunque a veces como les decía al inicio puede haber una un error de parte de los jueces constitucionales y hagan interpretaciones totalmente antojadizas y subjetivas desconociendo el derecho pero en teoría el principio es que la constitución es lo superior la ley es inferior y puede haber un choque ese choque tiene que ser solventado por el control constitucional aquí en la acción objetiva sucede algo parecido pero desde la óptica de la ley y las normas infralegales esta parte es importantísima que la tengamos presente ¿por qué? porque justamente lo que la acción esta acción busca este juicio busca es que el juez le dé vigencia a la ley y la deje establecida en el ordenamiento jurídico y si existe alguna norma inferior insisto reglamento resolución acuerdos ministeriales etcétera que contradiga la ley es obligación del juez retirar esta norma infralegal contraria a la ley y eliminarla del mundo jurídico porque tiene que darle prevalencia a la ley por eso es que habla como elemento constitutivo de esta acción el darle valor a la norma objetiva darle valor al derecho objetivo el derecho objetivo tiene que prevalecer en el sistema de derecho ese es el punto importante en otras palabras tiene como finalidad que se respete la ley en todos los actos normativos infralegales este tal vez yo diría desde mi punto de vista es el elemento fundamental de este tipo de acción y en donde el juez tiene que tener claro esa contraposición normativa para darle el valor que corresponde a la ley y vuelvo a insistir dejar de lado cualquier acto normativo que la desvira este tal vez el segundo elemento que como les digo me parece a mí es uno de los más importantes de los elementos constitutivos de esta acción un tercer elemento que yo considero asimismo importante que yo diría podemos decir está derivado de la disquisición anterior que hice es que el efecto que se produce en este tipo de acción es que el acto normativo es pierde valor y por ende debe ser declarado nulo y de ahí el nombre de esta acción es una acción de nulidad aquí solamente cabe declarar la nulidad el juez no puede modificar el acto normativo y darle un valor no el juez lo único que puede hacer aquí es declarar la nulidad del acto normativo infralegal y retirarlo del mundo jurídico como decíamos anteriormente declarando la nulidad de este acto normativo y una vez que ha sido declarada la nulidad quedaría sin valor alguno y por lo tanto ninguna persona podrá aplicar esta normativa y mucho menos las instituciones públicas ¿por qué? porque es contrario a la ley y la preeminencia como hablábamos anteriormente es el de la ley debemos darle vigencia a la ley un cuarto elemento tal vez sería importante tomar en cuenta aquí tal vez asimismo siguiendo un hilo conductor que nos lleve a una lógica de todos estos elementos constitutivos este cuarto elemento nos hace ver la acción se puede plantear ante el tribunal de lo contencio su administrativo y la razón por la cual la ley le da un tiempo de vigencia de caducidad diríamos a esta acción de tres años así lo dice el artículo trescientos seis en concordancia con el trescientos veintiséis del código orgánico general de procesos la oportunidad para presentar esta acción es de un plazo de tres años luego de la fecha en que se expidió el acto normativo impugnado tomen en cuenta incluso aquí la diferencia con el acto o con la acción subjetiva o de plena jurisdicción como hablábamos al inicio la acción subjetiva se plantea dentro de noventa días contados desde la notificación del acto administrativo aquí son tres años que se cuentan desde la fecha en que se expidió el acto normativo los actos normativos no es que se notifican a los ciudadanos sino que se publican sea en el registro oficial o sea por el mecanismo que establezca la ley se publican en esos en esas instituciones de tal manera que sea conocido por todos porque tiene que aplicar todo el mundo porque como decíamos tiene un efecto erga ovnis entonces tiene tres años de plazo porque la ley y el recurso cuando era recurso y la el principio digamos que aquí existe que aquí se plantea es que estos actos normativos hasta que sean conocidos y aplicados por todos los ciudadanos acciones constitucionales medioambientales ahí hay una acción popular aquí se habla de interés legítimo porque no cualquiera puede plantear la acción pero tampoco hay una persona bien determinada que es la que debe ejercer la acción que quiero decir vamos a ir aquí a una jurisprudencia lástima que no puedo no puedo compartir la pantalla para indicarles pero les voy a leer tengo una jurisprudencia del año 2010 de 30 de octubre de 2010 que se ha publicado en el registro oficial de edición especial número 82 la resolución número 120 del 22 de abril si no por el tiempo dentro del cual ha sido intentado esto es dentro del término de 90 días contados a partir de la fecha de su notificación a diferencia del recurso de anulación u objetivo por exceso de poder que es un recurso contralor jurisdiccional de la legalidad de actos y resoluciones de carácter general vean ahí claramente decía la corte nacional que es un control jurisdiccional de legalidad de actos y resoluciones de carácter general en otras palabras de actos normativos que no sean leyes o infralegales con el con el que se persigue el sometimiento del acto impugnado al ordenamiento jurídico superior yo aquí he he subrayado esto del ordenamiento jurídico superior porque la sala entiendo que está haciendo referencia que debe respetar la ley y por ende hasta la constitución entendería que quiere ir esta esta indicación y dice al ordenamiento jurídico superior en tutela de la norma jurídica objetiva que es lo que decíamos el juez debe precautelar la vigencia de la ley o la norma jurídica objetiva y cuyo ejercicio está limitado al plazo de tres años a fin de garantizar la seguridad jurídica este recurso puede esta parte es la importante este recurso puede interponerse por quien tenga interés aunque no haya sido afectado directamente su derecho subjetivo hasta ahí la la sentencia que les he citado es lo que quiero que rescatemos de aquí para que tengamos claro el interés legítimo de la parte procesal que ejerce esta acción significa o no no necesariamente significa que le afecta a un derecho subjetivo ese es el interés legítimo o en otras palabras asimismo como para ejemplificar y para visualizar esto yo diría lo siguiente tomemos un ejemplo de lo que les había dicho hace un momento una resolución de la superintendencia de bancos una resolución que emite para el ejercicio de cómo se deben aplicar los activos fijos de las instituciones financieras esa regulación sea un reglamento sea una resolución está dictada para todas las instituciones financieras que deben cumplir esa normativa si esa normativa se emite y por por ahí tiene una norma que es contraria a al código por ejemplo de finanzas al código monetario por ejemplo hay ahí una norma de la resolución que es contraria al código monetario no necesariamente alguna institución financiera puede haber sido afectada pero las instituciones financieras tienen un interés legítimo porque son los que van a tener que aplicar esa norma tarde o temprano si hoy encuentran esa antinomia entre ley y la resolución tarde o temprano va les va a afectar entonces pueden desde ya presentar cualquier institución financiera puede presentar una acción objetiva o de anulación al contencioso administrativo para que declare nulo ese acto normativo entonces vean ustedes que no hay una afectación directa directa al en este caso a una institución financiera no hay una afectación directa no diríamos indirecta o incluso diríamos como condicional o como una especie de una posible una posibilidad o una potencial afectación pero con esta acción lo que se busca es beneficiar a todo el conglomerado de instituciones financieras esa es la diferencia entre un interés legítimo y una legitimación que es lo que sucede en la acción subjetiva la acción subjetiva si tiene que tener una una legitimación ¿por qué? porque el acto administrativo es de una persona y esa persona es la que se siente afectado en su derecho subjetivo aquí no hay esa afectación sino que es una preeminencia una afectación potencial como como les digo esta parte es muy muy importante porque creo que junto con la cuarta con el cuarto elemento desde mi punto de vista es lo que les da una característica a este a esta acción en una sentencia del tribunal supremo español de doce de febrero del año dos mil dos les doy el dato por si acaso es del recurso quince cincuenta y cuatro barra dos mil por si alguien quiere buscar en España se dice lo siguiente no hablando del interés legítimo dice les leo textualmente si bien el simple interés por la legalidad no constituye el sustrato jurídico de la legitimación salvo que de la ilegalidad denunciado se siga un subjetivo perjuicio ya que excepto en los casos de acción popular en que se ofrecerá la legitimación activa para que una persona pueda ser parte actora ante los tribunales de lo contencioso administrativo que está diciendo este tribunal español está diciendo que el simple interés por la legalidad no constituye una legitimación sino es un simple interés el que permite actuar en este tipo de acciones si cabe la redundancia entonces ya como para finalizar quiero plantearles a ustedes que revisen yo antes de cuando estaba preparando esto encontré una resolución que es nueva una resolución de nuestra corte nacional de la sala de lo contencioso administrativo que es el juicio número les transmito a sí mismo porque no puedo compartir es el juicio número 17 811 2018 012 79 que se dictó el 19 de diciembre del año 2022 es decir hace poco más de un mes porque les traigo a colación esta y sobre todo aquí hay una sentencia de mayoría y una sentencia y un voto salvado les traigo a colación esta jurisprudencia porque aquí hay algo que es interesante sobre todo en el voto salvado se habla de que y hablando concretamente de esto de la del tema del interés legítimo se dice lo siguiente les voy a leer antes de dar mi criterio se dice en el numeral 7.4 del voto salvado de esta sentencia se dice proceso de conocimiento de otra parte la sala reflexiona sobre la clase de proceso judicial que es el de la anulación objetiva en estos términos debemos señalar que el artículo 266 del código orgánico general de procesos determina que el recurso de casación hace relación a sentencias que se expidan en procesos de conocimiento continúa la sentencia y dice los procesos de conocimiento son aquellos conflictos sometidos a decisión judicial para que se dirima una controversia que enfrenta derechos u obligaciones entre las partes a fin de que se determine a quien corresponden continúa la sentencia en otro párrafo bajo esa línea es claro que la acción de anulación u objetiva no contravierte derechos entre el actor y el demandado ya que la controversia enfrenta la ley cuyo rigor se reclama frente a normas administrativas de efecto general que contradicen o impiden su aplicación afectando el imperio de la ley y la aplicación jerarquizada de la norma hasta ahí lo que les leo de esta sentencia si ustedes se fijan ahí el este voto salvado está diciendo que la acción objetiva no tiene una contradicción no hay una contraposición de intereses y como no hay contraposición de intereses no es un proceso de conocimiento y por no ser un proceso de conocimiento según el artículo 266 del COGED no es susceptible de casación esta este razonamiento desde mi punto de vista es bastante extraño por decirlo menos a mí personalmente me llamó muchísimo la atención porque querría decir que si la acción objetiva no es de conocimiento entonces de qué es porque las acciones se dividen por su objeto en acciones de conocimiento y acciones de ejecución entonces esta acción objetiva es de ejecución yo creo que no si bien si bien no hay una contraposición de partes procesales si hay una contraposición de intereses diríamos porque se está enfrentando como les decía la ley contra una norma infralegal entonces si hay una confrontación no de hechos pero sí normativa no una confrontación fáctica pero sí una confrontación normativa entonces desde mi punto de vista si es una acción de conocimiento y sería susceptible de casación bueno de todas maneras es un voto salvado porque el voto de mayoría dio trámite a la a la casación pero sí es de tomar en consideración este voto salvado porque pondría en entredicho este tema de si es acción de si es perdón un proceso de conocimiento o un proceso de ejecución yo insisto que se trata de un proceso de conocimiento en todo caso les dejo ahí para que revisen tanto el voto de mayoría como el voto salvado pues este voto salvado termina diciendo lo siguiente en el numeral ocho les voy a dar lectura a sí mismo el numeral ocho del voto salvado dice decisión sobre la base de lo dicho es claro para esta sala especializada que las acciones contencioso administrativas de anulación o objetiva o por exceso de poder no son de conocimiento como tampoco en ellas las sentencias expedidas por los tribunales distritales de lo contencioso administrativo cuando son contrarias a los planteamientos que en solo interés de la ley formulan en su demanda quienes poseen interés legítimo sufran agravio en sus derechos ya que ellos no están en discusión en esta clase de acciones de control jurisdiccional de la legalidad hasta ahí la lectura de este voto salvado vean ahí lo que dice que como el interés o el solo interés o diríamos el interés legítimo del actor no ha sido afectado no hay gravamen no hay agravio por lo tanto no debió admitirse a casación vuelvo a insistir desde mi punto de vista yo considero y de hecho muchas veces anteriores a esta resolución la sala de lo contencioso administrativo ha dado trámite a las acciones objetivas y ha resuelto en casación lo que corresponde sin embargo dejo para ustedes también como un elemento de discusión este voto salvado que más bien desde mi punto de vista hace una especie de choca a ciertos principios de derecho administrativo como para que lo analicemos más a profundidad tal vez no en este momento por no ser la oportunidad y por el tiempo pero como para que tengamos elementos para poder hacer un análisis más profundo bueno esto es lo que yo tenía previsto para plantearles a ustedes y tal vez hasta ahí mi intervención y no sé si ahí existen preguntas inquietudes que podamos conversarlas con ustedes y si yo puedo solventarlas muy bien caso contrario veremos que podemos decir porque aquí también es cuestión de criterios eso es lo que quería comentarles muchísimas gracias no muy amables por su atención y agradecido infinitamente bien muchísimas gracias estimado doctor Fernando Otega por tan magnífica disertación y por habernos acompañado en este espacio académico estimado doctor tenemos la mano levantada aquí en la sala Zoom del abogado Jaime Andrade tiene el uso de la palabra para que realice su pregunta estimado doctor tenga usted una excelente noche estimado muy buenas noches me da placer poder dirigirme a usted por tema tiempo solo le consulto una cosa estimado doctor cuando cuando existe una resolución administrativa emitida por cualquier ente estatal y esta resolución es contraria no solo a la norma constitucional cuando sabemos que debemos aplicar sea una acción en la vía jurisdiccional o sea en la vía contencioso administrativo por precisamente lo que usted nos acaba de manifestar entendería yo de pronto que la decisión realizada por el magistrado de la corte nacional estaría alineándose más bien a un tema enfocado a la aplicación de los organismos jurisdiccionales para poder modificar normas o resoluciones de pronto esto doctor muchas gracias bueno muy amable la pregunta muy interesante tal vez solamente una aclaración cuando se refiere a acción jurisdiccional tal vez está hablando de una acción constitucional o directamente una acción contenciosa porque tal vez ahí me me perdería no no entendería bien no sé si me aclara ese tema estamos hablando me refería más bien a una a la jurisdiccional en la vía constitucional correcto tratando de aplicar las normas decididas en el en el código en la ley orgánica de garantías jurisdiccionales entonces cómo sé yo o cuándo debo aplicar lo que dice la ley orgánica de garantías jurisdiccionales o puedo buscar el mecanismo a través de la vía contencioso administrativa por esta situación gracias doctor muchísimas gracias perfecto ahí está entendida la pregunta a ver lo que me están planteando este momento en la pregunta es una pregunta muy interesante una pregunta muy especial pero que tiene una respuesta yo diría muy etérea por darle un nombre porque la pregunta nos está planteando un choque un choque como diría alguien un choque de trenes entre el control constitucional y el control de legalidad y aquí si nos metemos en Honduras mis estimados amigos ¿por qué? porque la pregunta con justa razón que me hace es ¿cuándo tengo que ir por la vía constitucional y cuándo tengo que ir por la vía contencioso administrativa si tengo una resolución? ahí el punto es si estamos hablando en primer término vamos a diferenciar estamos hablando de actos normativos y no voy a tratar los actos los actos administrativos individuales porque ahí es otra la discusión voy a centrarme en los actos normativos si tengo un acto normativo vuelvo a poner el ejemplo de mi intervención una resolución de la superintendencia de bancos yo digo y me pongo a analizar y veo que la norma que la resolución tiene una afectación no a la ley al código monetario sino a la constitución no se me ocurre este momento una norma constitucional a la que se pueda afectar directamente pongamos que al debido proceso porque a lo mejor esa resolución establece un procedimiento que viola la garantía de la defensa por ejemplo entonces en ese caso yo tengo que dirigir mi demanda a la vía constitucional ¿por qué? porque estoy planteando una acción de control abstracto de constitucionalidad de una norma entonces eso es diferente a la acción objetiva o de anulación porque la diferencia está en con qué confronto yo la resolución si la resolución estoy confrontando con la constitución y sus principios tengo que ir allá a la corte constitucional con acción constitucional y generalmente tiene que ser con una acción de control abstracto de constitucionalidad porque es acto normativo vuelvo a insistir pero si por el contrario esta resolución de la superintendencia de bancos solo va contra el código monetario exclusivamente contra una norma del código monetario una norma de la ley de este código monetario entonces ahí únicamente me cabe la acción contenciosa administrativa de anulación entonces de ahí que por ejemplo yo puedo pedir que se dejen sin efecto ciertos artículos de esos actos normativos y el resto que debido o toda la resolución o todo el reglamento depende de cómo esté entonces aquí el punto clave mis estimados amigos es ver dónde está la deficiencia dónde está la antinomia la antinomia está contra la ley o la antinomia está contra la constitución eso tal vez sin embargo no no quiero dejar escapar lo siguiente en este choque de controles muchas veces tenemos problemas no sólo en el contencioso administrativo sino con la corte constitucional en más de una ocasión ha existido y seguirá existiendo este choque la corte constitucional muchas veces se mete en temas de legalidad y termina pronunciando resoluciones que desdicen en el derecho administrativo ya que topa el tema y sólo por darles un ejemplo yo les diría por ejemplo la la sentencia que salió hace mucho tiempo de la corte constitucional que desde mi punto de vista violenta un principio de derecho administrativo sobre los informes motivados y su notificación un informe motivado es acto de simple administración según el derecho administrativo y es inimpugnable y por ser inimpugnable no debe ser notificado sino con el acto administrativo pero la corte constitucional por ejemplo dijo sí hay que notificar si no es una violación a la defensa desde entonces siempre piden ese tipo de derecho y así podríamos hablar de otro tipo de choques más fuertes como por ejemplo bueno choques y también yo diría a veces el yus moralismo que les decía a veces el juez cree que puede desdecir la ley y la constitución como en casos de la propia corte constitucional con la sentencia del matrimonio igualitario con una sentencia en donde destituyó a jueces del contencioso administrativo por incumplimiento diciendo que no habíamos cumplido una sentencia sin darse cuenta que la norma dice que se debe sancionar a quien incumple la sentencia no a quien hace cumplir la sentencia entonces ese tipo de cosas se van a dar ese tipo de choques pero aquí lo importante para un abogado que esté en el ejercicio profesional que va a plantear una acción tiene que ver contra qué voy a confrontar contra la constitución sus principios y sus valores o contra la ley y sus normas legales tal vez por ahí estaría la conclusión de todo esto y gracias la pregunta muy interesante bien muchas gracias estimado doctor por ayudarnos a resolver la consulta vamos con preguntas de redes sociales tenemos muchos mensajes de agradecimiento por su ponencia desde distintas ciudades del país y países de América Latina aquí nos dicen dice hay algunas normas que dicen que entran en vigencia a partir de su emisión sin perjuicio de su publicación en el registro oficial en ese caso desde cuándo corre el plazo para la prescripción a ver este a ver la primera distinción que quisiera hacer ahí es que cuando usa la palabra prescripción debería entender lo que se entiende en derecho administrativo la caducidad ese tema de caducidad y prescripción hay que tener un poco de cuidado porque la institución de la prescripción tiene un arraigambre civilista y a veces se confunde con el derecho administrativo y en más de una ocasión provoca confrontaciones entonces yo debería entender que para hablar de prescripción lo que está haciendo es remitiéndose al 307 del COGEP que habla también de prescripción cuando lo correcto en derecho administrativo debería ser caducidad en todo caso con esa precisión dicho esto diría yo lo siguiente hemos quedado claro y en mi intervención les he dicho y la ley lo dice no porque yo lo haya dicho en la intervención la ley lo dice que el plazo para presentar o la oportunidad para presentar esta acción es de tres años desde cuándo desde la expedición dice ahí entonces aquí qué es lo importante saber cuándo se expidió justamente por lo que acaba de decir quien pregunta los actos normativos tienen vigencia desde que se expiden sin perjuicio de que se publique en el registro oficial ¿por qué? porque obviamente son regulaciones particulares de son regulaciones que van a un a un universo determinado el ejemplo que les acabo de dar y que he venido manejando durante toda mi intervención la resolución de la superintendencia de bancos ¿a quién va dirigido? no va dirigido al común de los ciudadanos va dirigido a un grupo que son las instituciones financieras entonces las instituciones financieras van a empezar a conocer esa resolución incluso desde que la superintendencia de bancos publique en su página web sin que sea necesario publicar en la en el registro oficial aunque de hecho después lo pueden publicar por lo tanto los tres años que tienen que son tres años para poder presentar la acción contenciosa administrativa de anulación corren desde que se expidió por parte de la institución pública entonces eso hay que quedar bien claro bien muchas gracias doctor tenemos la mano levantada de Roosevelt Cedeño tiene el uso de la palabra muchas gracias buenas noches una consulta doctor muchas gracias por su exposición está claro de acuerdo a lo que usted señala y lo que regula el COGEP en el artículo trescientos veintiséis numeral dos que la acción pues de anulación objetiva por exceso de poder tutela el cumplimiento de una norma jurídica y lo que se busca o el objeto de la acción es obtener la nulidad del acto impugnado entendemos que el acto impugnado es el acto normativo como usted muy bien lo ha explicado la duda surge en relación con el artículo trescientos veintiséis mismo pero numeral uno del COGEP que en la parte final señala que la acción subjetiva es decir la otra acción procede también contra actos normativos que lesione derechos subjetivos entonces mi consulta va en ese sentido cuando hay la diferencia entre la acción subjetiva y la acción objetiva en relación a los actos normativos muchas gracias muchas gracias la pregunta a ver habíamos dicho que la acción objetiva se dirige o tiene como característica el interés legítimo todo eso decíamos pero hay que tomar en cuenta que el interés legítimo muchas veces muchas veces se puede transformar en un interés subjetivo por aplicación de esa norma en sí mismo entonces puede haber un acto normativo que afecte directamente a una a un grupo o a una persona en particular entonces él él desde mi punto de vista yo creo que la la primera parte del el numeral uno como que un poco nos confunde y nos lleva justamente a este tipo de disquisición muy bien traída a colación pero ahí habría que entenderle que está hablando de los actos normativos que producen un efecto inmediato un efecto inmediato en el en el individuo entonces el individuo se siente afectado por esa resolución porque recuerden ustedes recuerden ustedes que hay resoluciones que por ejemplo son dirigidas a grupos específicos digamos los actos que la la constitución los llama los actos administrativos de efectos generales no es cierto ese tipo de actos por ejemplo no está bien claro si pueden tener una acción subjetiva o una acción objetiva parecería que ahí tiene una acción subjetiva porque es un acto el acto administrativo de efectos generales es un acto administrativo dirigido a varias personas que tiene una no tiene una indeterminación sino tiene una determinación y se diferencia del acto normativo y esto es lo importante el acto normativo nunca se nunca se digamos se consume nunca se se pierde nunca queda ejecutado queda vivo en el ordenamiento judío ¿qué pasa con un acto administrativo? el acto administrativo siempre se consume siempre termina ¿cuándo termina? cuando se le notifica al administrado entonces ahí hay estos actos administrativos de efectos generales en donde podría ser que me afecta a derechos de cierto grupo de personas y ahí podría aplicar una acción subjetiva en este tipo de actos administrativos de efectos generales esa sería un poco la distinción no es tan simple ya en la práctica esta esta diferenciación hay que leer profundamente el acto administrativo y la resolución para establecer en qué tipo de acto administrativo estamos porque entre las antípodas del acto administrativo individual y el acto administrativo normativo hay esta especie de de gris del acto administrativo de efectos generales y ahí podría aplicarse una subjetiva en lugar de una objetiva y por eso es que el numeral uno ha utilizado esa esa palabra no es por otra otra razón y muchas gracias la pregunta también bien muchas gracias estimado doctor en honor al tiempo ya está con nosotros la siguiente ponente vamos a terminar con una pregunta que nos hace Antonella Gil nos dice en el chat buenas noches doctor gracias por su ponencia la única pretensión que tendría la demanda de acción objetiva o de anulación sería que se declare la anulidad del acto normativo en cuestión o existen otras pretensiones que podrían proceder efectivamente no la única pretensión ahí es declarar la anulidad sea de alguno de los artículos de esa norma o de toda la norma infralegal y no cabe ningún otro tipo de pretensión porque justamente el objetivo que tiene esta acción es como les decía yo si cabe el término sacar del mundo jurídico estos actos normativos por ser contrarios a la ley e impedir que se apliquen por los ciudadanos porque causan un perjuicio porque son contrarios a la ley entonces la única opción aquí es anular a diferencia de la acción subjetiva en donde la acción subjetiva yo puedo pedir ilegalidad puedo pedir nulidad también y por eso también a veces la confusión dicen ah la nulidad solo cabe en acción objetiva no en acción subjetiva también puedo pedir nulidad o ilegalidad la diferencia está en cuál es el objeto de mi acción aquí es un acto administrativo subjetivo y acá es un acto normativo entonces en ese sentido hay que tenerlo muy claro y muy preciso que en la acción objetiva solo se puede pedir anulación porque hay que retirarlo porque ha sido una actuación que se considera que ha hecho la institución pública con exceso de poder por eso se llama también este tipo de acción como de anulación por exceso de poder la entidad pública se ha excedido en sus competencias y ha sobrepasado la ley entonces hay que eliminar y declarar mediante nulidad la abdicación diríamos de ese acto normativo eso diríamos bien muchas gracias doctor gracias a ustedes también un gran placer poder compartir con ustedes muchas gracias doctor también queríamos solicitar lo que nos pueda compartir sus diapositivas para nosotros poder hacerles llegar a nuestros cursantes ya que estaban solicitando los números de sentencias y documentos que usted había mencionado perfecto le envío a su whatsapp listo muy amable muchas gracias muchísimas gracias a ustedes una buena noche